En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oh Dios, que suscitaste en el corazón de Santa Luisa el celo por la salvación de las almas, y alentaste en ella el amor hacia tu Hijo Jesucristo, la persona de los más pobres. Enséñanos de ella la virtud de la humildad, la sencillez y la caridad que la caracterizaron en su obra apostólica. Danos Señor, te lo pedimos, un corazón como el suyo, capaz de ser fieles a la vocación y con el deseo ferviente de ser constructores de familias santas, entregadas al apostolado de la iglesia, para que se pueda construir en medio de los que sufren el reino de los cielos con justicia y caridad. Amén. Oración a Santa Luisa. Santa Luisa, esposa fiel, madre modelo, formadora, misionera y maestra, ayúdanos a alcanzar del Señor. Las mismas virtudes calentaron tu vida para entregar por completo a la nuestra, al servicio de Jesucristo, en las personas de los más pobres, de los enfermos y desamparados. En tu protección confiamos la misión de toda la familia vicentina, los trabajadores sociales, la de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que trabajan por la construcción del reino de Dios, para que fieles al llamado de nuestro Señor Jesucristo, sean agentes de la paz y la reconciliación. Amén. Oración a la Virgen por Santa Luisa Santísima Virgen, creo y confieso vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha, Purísima Virgen, por tu pureza virginal, tu Inmaculada Concepción y tu gloriosa cualidad de Madre de Dios. Alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, cuerpo y espíritu. La perseverancia en mi vocación, el don de oración, una santa vida y una buena muerte. Gozos Santa Luisa Oh Santa Luisa, modelo de mujer creyente, misionera y maestra de la caridad, enséñenos a llevar a Cristo, comunicado el verdadero amor. Enamorada fuiste de Jesús sacramentado, que tu ejemplo nos inspire, en estos cuatrocientos años, para mostrar a otros el Cristo crucificado. Esposa y Madre, que con gran ejemplo oraste y perseveraste, para que tu hogar, terruño de amor fuese un ejemplo del hogar de Nazaret Santo. Mística y maestra de oración, al Maestro con amor pintaste, y al prenotar la lóbrega existencia, entregaste a Él tu mejor cuadro, tu vida santa. Gran devota de la Madre del Cielo, su Inmaculada Concepción proclamaste, con gran fe y con amor, única Madre de la compañía nombraste. Formadora grande de las hijas de la caridad, y con San Vicente, la misericordia propagaste. Tu silencio y tu ciencia crearon de Francia un ejemplo de caridad cristiana. Ahora nosotros, con amor y regocijo, en el camino de todo Vicentino, a ti cantamos a una sola voz, porque tu vida, como ejemplo, nos dejaste. El día de Santa Genoveva, de 1660, yendo a recibir la Sagrada Comunión, sentí, al ver la Sagrada Hostia, una sed extraordinaria, que partía de un sentimiento de que Él quería darse a mí con la sencillez, de su divina infancia. Y al recibirle, y durante mucho tiempo después, mi espíritu quedó ocupado, con una comunicación íntima, que me hacía comprender que no se daba a Él, solo, sino con todos los méritos de sus misterios. Y sí, esta comunicación me duró todo el día, no por vía de ocupación forzosa interior, sino por vía de presencia y de aplicación a las ocasiones, como ocurrió con algo que me mortificaba. Sentí en mí la advertencia de que, habiéndome dado enteramente a mi Jesús, acompañado del mérito de todos sus misterios, era necesario que yo aprovechara esta ocasión para participar en su sumisión, en las humillaciones. Santa Luisa, de Mereleac Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Luisa de Marilac, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.